Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, ¡correla! Saludos gente como están yo soy Locus, bienvenidos a un nuevo video del canal y aquí vamos a hablar de un tema bastante interesante que surgió después de un anuncio por parte de Microsoft y es ¿Aún vale la pena jugar en Xbox 360 Online o Xbox Live 360? Hay que atacar 3 puntos, 3 puntos el de por qué si es que vale la pena o no vale la pena jugar en Xbox 360 en Xbox Live Para el contexto, hace poquito tiempo Microsoft anunció que iba a subir precios de Xbox Live Golf Y va a aumentar considerablemente el precio, prácticamente 6 meses te va a costar lo mismo que te costaba hace un tiempo, un año, 60 dólares O acá serían 1200 pesos, un poquito menos, un poquito más El chiste es que la comunidad atacó a Microsoft diciendo pues no jodan, ¿Cómo van a subir el Xbox Live? ¿Cuánto estamos pagando Game Pass? Y el Game Pass pues se supone que incluye Xbox Live De hecho, acaban de quitar el gol de un año y pues próximamente me imagino que también van a quitar el Xbox Live como servicio individual Porque pues el Game Pass tiene todo, el Ultimate y más que nada y te cuesta prácticamente lo mismo, 10 dólares Entonces vi una oferta que estaba de 3 meses por 10 pesos, ahorita la pueden buscar en Xbox Live.com Está la oferta si es que tú no has aprovechado una oferta de Xbox Live Si no has aprovechado ninguna oferta de Game Pass, te recomiendo que vayas por el de Game Pass Ultimate 3 meses te cuesta 10 pesitos para que vayas probando este servicio ¿Qué te ofrece? Te ofrece para todas las plataformas Xbox One, Xbox Series, PC y Xbox 360 Por tan solo 10 pesitos vas a disfrutar 3 meses Y no solo vas a poder jugar online gratis, sino también vas a poder jugar más de 100 juegos que están a disposición Que puedes probar y jugar y si te antoja los compras porque también tiene ofertas Bueno, entonces al ver esa noticia y que también dijeron que Xbox Live va a ser gratuito Ojo, va a ser gratuito, ojo, en juegos free to play Los juegos free to play son como Warzone, Fortnite, Rocket League, Smite Y todos esos juegos que son gratuitos en la plataforma Xbox van a ser gratuito el servicio de online O sea, no vas a pagar ni un 5 para poder jugar online, ¿ok? Bueno, aquí estamos jugando este Call of Duty Black Ops Modo Zombie Ya que en multiplayer pues no hay gente El punto número 1 es ¿Hay gente aún jugando Xbox Live en 360? La respuesta es sí, sí hay gente, pero ya no tanta gente como hace años Yo tengo años que no he jugado Xbox Live Desde que me pasé a PC ya no he jugado consola Porque pues en consola, la verdad, este, en ese momento la 360 fue lo mejor de lo mejor que puedes tener Mejor que una PC, ojo, no se ofendan los que son PCerdos La neta es así Antes la Xbox 360 era mejor que una PC por costos O sea, te sabía carísimo tener una PC Y era muy difícil que una PC te corría a ciertos juegos por lo exigente que eran en ese tiempo Hoy en día siguen siendo los juegos muy exigentes Pero ya no es tan exigente como eso hace 10, 15 años, ¿no? La tecnología ha avanzado y obviamente una PC ahorita es mejor que una consola En muchos aspectos Una de ellas es el Xbox Live O jugar online para los compas ¿Cuál es el punto? El punto es, número uno es Aún hay gente, como dije, si hay gente aún Pero ya no tanta, ya no hay tanta gente Y esta partida tardó mucho en contrase Aproximadamente, se aventó casi media hora Y pues la gente que me tocó, pues es cheater O sea, están arruinando el juego A lo que vamos al segundo punto Los servicios de antes y ahora Sigue siendo los mejores en Xbox 360 Yo me acordaba que el 360 antes era un buen servicio Antes de jugar en PC Y a cuánto pruebas PC te das cuenta que no importa que pagues o no pagues En servicios igual O sea, te va igual Vaya, o sea Si estás jugando en PC vas a jugar igual que vas a jugar en Xbox Live Muchos decían Y yo también decía Prefiero pagar online Para no tener estos tipos de tramposos Que arruinan el juego Hackers, cheaters Gente de mierda Que solo arruinan la experiencia del gaming de los demás En esta partida ya me estaba quedando la risa Porque dije, wey, ¿cómo es posible que la Que aún así, con pagando y todo Y que la consola le están dando a un servicio Que aún sigan permitiendo esto Porque esto no es nuevo Tiene años que en 360 siempre había hackers O jugadores que rompieron el servicio Pero es que ahí te va el punto que te estoy diciendo Antes la Xbox 360 No tenía servidores Y yo creo que nunca tenía servidores Te voy a decir por qué A lo mejor un lanzamiento de un juego Sí tenía servidores Pero siempre estaba el modo de host O sea, si yo Si yo tengo mejor conexión Todos van a jugar en mi consola Por decirlo Yo soy el host Se van a venir a jugar en mi conexión Y por eso muchas veces Mucha gente era incompatible de jugar No me acordaba de eso Estaba otra que lo estaban jugando Porque de repente me pegaron unos lagazos Es porque el vato Pues estábamos y cañó el fuego O sea, te pasa de rosca Como puede ver el vato Nomás se la pasó rompiendo el juego Y estuvo bien un loco Pasó un autobús y eso Pero bueno El chiste es El servicio de antes Sigue siendo lo mismo que ahora El servicio Creo que no vale la pena Pagar a Xbox Live Para jugar en 360 Ni One Ni en series Creo que el paso que dieron Microsoft En que Free to Play va a ser gratis Necesitas pagar Ni un centavo Lo mismo que hace Este Playstation Playstation Los juegos gratuitos Creo que no te cobran Hasta me tengo entendido Tengo muchos amigos Que juegan en Warzone Juegan en Play 4 Play 5 No todo se da Pero la mayoría juegan en Play 4 Y me dicen No pago Xbox Live Digo No pago Playstation Network O Playstation Plus Perdón Se llama así Playstation Plus No pago por jugar O sea Por jugar Sin ningún problema Obviamente Las microtransacciones Se quedan en una parte De Microsoft O Este En este caso También Sony ¿No? Punto número 3 Aún vale la pena Jugar en Xbox Live Yo creo Que no lo vale ya Jugar Xbox Live En 360 Como digo Si aún hay gente Este Puedes usarlo de esta manera Tienes un perfil Compres el Game Pass Ultimate Lo vas a poder jugar En todos lados Puedes jugar Este En 360 En Xbox One En Xbox Series Y en PC Si tienes un primito Tienes un 360 Tienes un hijo Lo que tú quieras Un chamaco Chamaca Que quieres entretenerlo Con la cuarentena Creo que vale la pena Que le compres el de 3 meses Y que esté jugando ahí Realmente No hay tantos Tanta gente Digo Este Sería de ver Que juegos Si aún hay gente Yo sé que en Halo Reach Hay gente En Mortal Warfare 2 Aún hay gente En Black Ops Hay más Aún no hay gente Muy poca Pero hay En Multiplayer Si no hay gente Pero en Sony Como puedes ver Si hay un poquito más de gente Y así Hay que buscar juegos Que si hay gente Pero la población Es muy muy pequeña Yo creo que pagar Este Memersillas Exclusivamente El Xbox Golf Ya no la vale Por lo mismo Que ya no hay gente En serio Que hacen de gente Hay mucho tramposo Las conexiones Son inestables O sea El servicio Prácticamente Ya no le veo Tan futurista Como hace 15 años Porque ya tiene 15 años El servicio Entonces mi video No vale la pena El Xbox 360 Bueno El Xbox 360 No vale la pena Pero si tienes un 360 Creo que pues Podrías tu chipear La consola Y meterle Todos los juegos Que quieras Ojo Yo no apoyo La piratería Hay muchos juegos Este Que puedes comprar En Mercado Libre Amazon En locales Donde está muy barato Hay juegos Que te cuestan De 50 200 bar Realmente Creo que vale la pena Que cumpla Los juegos originales Porque hay muchísimos Juegos muy buenos Que están En el 360 En caso de que Es una persona Que ya tiene el 360 Que no lo ha jugado Pues mira Préstaselo a tu hijo Hija Sobrino Primo Lo que tú quieras Realmente se pueden Entretener por esta consola Aún sigue dando Bastante de que hablar La consola Es muy potente aún Para manejar Todos los juegos Que tienen Los que salieron Porque pues Hoy en día La gente pues ya se pasó A Xbox One O a Series S O a Series X O S O están En mi caso En PC Donde yo para mi PC Creo que es lo más Top que puedes tener Para jugar juegos Obviamente Ciertos juegos Siento que solo vale Mucho la pena Jugar en consola Obviamente las exclusividades Aunque ya la gente Es que Xbox no tiene exclusividades Si las tiene Pero bueno Yo soy Locus Siganme en los redes Que están en la descripción Y nos vemos en el próximo video Donde tú ve Música Sorte Un 시청 Música 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 Sorte